La primera acción contra el hurto se logró cuando se presentó este robo a una mujer que quedó registrado en una cámara de seguridad. Una ciudadana aborda nuestras unidades del modelo nacional de vigilancia por cuadrante en el barrio El Tangón, la cual manifiesta que viene realizando una persecución a dos individuos que se movilizan en una motocicleta de color negra, quienes momentos antes, a la altura del sector del barrio La Ceiba, le habían hurtado un bolso con sus pertenencias. Luego del llamado a la patrulla El Cuarante, se inició una persecución y tras un intercambio de disparos, fue capturado uno de los delincuentes de nacionalidad venezolana. Ubicando a estos sujetos en el sector de Luz de Salvación, los sujetos, al ver el plan candado de la Policía Nacional, inmediatamente el tripulante desciende de la motocicleta, al cual nuestros funcionarios policiales comienzan la persecución de este sujeto. Durante la persecución, este sujeto en dos oportunidades acciona un arma de fuego contra los policías. En otra acción adelantada por la policía, se capturó a dos sujetos de 28 y 38 años, que están sindicados de este hurto que se presentó en el barrio San Alonso. Gracias a la información que nosotros tenemos de las diferentes cámaras, se logra la individualización, se logra la verificación y se logra también el análisis de material probatorio. Además, la policía presentó las capturas de 17 personas, luego de ejecutarse planes operativos desplegados en las últimas 24 horas en el área metropolitana de Bucaramanga. Importante resaltar que se hace una captura de cinco delincuentes, por hurto principalmente, que se incauta un arma de fuego tipo revólver sin permiso para aporte, posiblemente esta arma en que no sabemos en qué iba a ser utilizada, incautación de más de 1.340 gramos de diferentes sustancias alucinógenas y la recuperación de una motocicleta que en días pasados había sido hurtada. En lo corrido del año, la policía ha capturado a 1.018 personas en la jurisdicción del área metropolitana de Bucaramanga por el delito de hurto.